Tengo algo que decir. Ojos de mujer. Linda. Ay, no. Ay, qué horror. Qué, no sé. ¿Qué ven sus ojos de mujer? A ver, Chiqui ya sabe, Eli también. Voy contigo, Erika. No tengo ni idea qué está sucediendo. Ay, 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 qué fuerte. Ve bien la foto. Estoy segura que sí vas a encontrarla. Es que ya no se parece tanto a ella ahí. Sí, ¿por qué? Pero, ¿a quién estás pensando que es Chiqui? Esa es la Miss Universo que se quitó la vida, que se tiró. Ay, ya sé quién es. Duro, duro, duro. Esa noticia me pegó tanto, tanto, tanto. Y tengo mucho de qué hablar sobre eso. A mí me pegó cuando escuché la entrevista de su mamá. Porque me tomé la tarea de escuchar la entrevista de la mamá. Porque dije, ¿qué está pasando? Una muchacha que se veía alegre, que aparentaba estar completa, feliz. Yo dije, ¿qué hay? Me interesa mucho saber, porque en esta era de redes, leí hoy, viniendo para acá, que todo siempre se ve mejor en las redes sociales. El drama siempre se ve bien. Entonces, siempre, y todos hacemos esto, siempre mostramos lo mejor de nosotros. Y me pegó mucho, lloré mucho con escuchar a su mamá. Decía que había batallado por mucho tiempo con depresión, con depresión, que le escribió una carta. No pudo leer toda la carta, pero le pedía perdón por hacer esto. Que ellas tenían una relación sumamente, o sea, se hablaban todo el tiempo. Que ese día fue a hacer ejercicio, no sé, creo que fue, no sé, no recibió su llamada. Entonces, fue muy fuerte, muy fuerte. Pero que ella estaba batallando con la depresión por mucho tiempo. Por mucho tiempo, y había mejorado, y estaba haciendo todo lo que ella podía por mejorar. Estaba tomando los pasos, no es que no estaba haciendo nada. Cuando el dolor y el vacío es más fuerte que los medicamentos y la terapia, se toman ese tipo de decisiones. Ella tuvo el apoyo de su mamá por muchísimo tiempo, y es como ya dejó dicho en la carta, su mamá no tenía la culpa, su mamá siempre estuvo ahí brindándole el apoyo. Pero ese vacío y ese dolor, nadie lo puede quitar. Eso es algo que solo tú te lo puedes quitar, y es tomando la decisión, para no tomar la decisión que ella tomó. Llevaba muchísimo tiempo lidiando con depresión, y con un vacío inexplicable. Y me llamó muchísimo la atención que cuando ella se quitó la vida, en las redes sociales solo se especulaba de que es Miss Universo, de que es bella, de que es una mujer sumamente exitosa, pero se ignora que como ella hay muchas que salen en las redes sociales y dicen que se sienten felices, contentas y emocionadas, bellísimas, pero cuando se apaga la cámara, se mueren estas muertas. Pero a ver, a ver, a ver, chiquillo, yo te noto, personalmente te noto muy afectada. Sí, porque yo pasé por esto, yo soy la reina de presión. Pero ¿alguna vez pasó por tu mente quitarme la vida? Claro, quitarme la vida y todo, yo lo planeé, hace siete años atrás de ahí salí yo, y comencé a compartir mi historia en redes sociales, y la misma vida me dio a entender de que como yo hay muchas personas que se sienten así ahora, algo muy importante es que aún buscando ayuda profesional, que ese es el primer paso que debería dar, debajo de medicamentos, la medicina la tienes tú, la cura la tienes tú, y es parándote de esa cama y luchando sin fuerzas, no es fácil. ¿Cómo hiciste este cambio, chiquillo? No es fácil. Pensar en quitarte la vida a esto. Yo lo hice, me conecté un día en redes sociales, y yo vi que el mundo no se detuvo, que mis amigos estaban ricos, sabrosos y deliciosos, dándolo todo, mi amor, el sol afuera, playa, alcohol rico, todo, fiesta, estaba atrasada con todas las citas médicas de mi hijo, y mi vida estaba atrasada, el mundo no se detiene. Ahí fue cuando yo me paré de esa cama y dije, tú sabes qué, yo me tengo que parar, yo no tenía fuerzas, yo no tenía ni ánimo para ducharme, y aprendí a luchar sin fuerzas, y en mis peores momentos es cuando mejor me va. Yo soy mi propia medicina, y me caigo, me derrumbó feo. El mismo nivel de felicidad y de cuasacaca que yo tengo, positivismo, es el mismo nivel cuando caigo, duro. ¿Y de qué te agarras, chiqui? De papá Dios, doy rodillas, porque también tengo algo que yo siento como que a veces las personas no entienden, las personas no están educadas sobre este tema, la gente entiende de que yo soy una mujer feliz, contenta y emocionada, y que yo no me puedo sentir triste, la gente entiende de que yo tengo que estar a millón, y ya yo me lo creí, de que yo tengo que estar a millón, entonces cuando tengo que aterrizar me siento mal. Ya tú sabes qué hacer para salir de ahí. Me entiendo, yo no puedo estar a millón todo el tiempo, yo soy una mujer común y corriente, mamá, hija, hermana y todo rico, tengo que estar anivelada. Pero eso tú ya te lo, o sea, ya encontraste como esa fórmula para ti, ¿qué le podrías decir a las millones de personas que nos están viendo, que seguramente algunas allá afuera están pensando eso? Tengo mucho que decirles. Y hablo de esto muy a menudo en mis redes sociales, y lo primero es reconocer de que tienes un problema, reconocer que hay un fallo porque tu cuerpo te habla. Tú sabes que sentirse triste no es bueno, sentirse desanimado no es bueno, sentirse desmotivado no es bueno, entonces ya tu cuerpo te está diciendo algo anda mal. Y buscar ayuda es el segundo paso. Tú buscas ayuda, pero también tienes que ayudar a los medicamentos y al terapeuta, tampoco que te va a sentarme a mordiqueñao, me están ayudando, poner de tu parte, buscar situaciones o cosas que te gusten. El ejercicio me ha ayudado muchísimo. Yo odiaba hacer ejercicio, odiaba entrenar, pero después que comencé a entrenar, dejé de consumir medicamentos para la depresión, dejé de sedurarle down. El ejercicio como que me activa la célula de la felicidad, y me siento ricota, ¿me entiendes? El ejercicio es muy bueno, conectarte con la naturaleza, hablar, no te tragas ese problema para ti solo. Lo importante, y yo lo iba a recalcar, porque hay que hablarlo. Tú lo hablas en Puras Cosas Maravillosas, cuéntanos de eso. Bueno, yo hice una obra que se llama Puras Cosas Maravillosas, que trata del suicidio y la depresión, lo hablo también mucho en mi podcast en Defensa Propia, lo importante que es hablar, porque cuando uno se siente triste, cuando uno está deprimido, uno se aísla, pero a veces uno está como hundiéndose, uno se aleja de la gente, porque crees que la única persona que le ha sucedido es a ti. Entonces, lo importante de abrirse y hablarlo, primero te vas a dar cuenta que no estás sola, segundo, te vas a sentir acompañado, o sea, como que no eres tú el problema, esto le está pasando a mucha gente, pero si no te abres, si no compartes, ojo, que te abras en un lugar donde te sientas en confianza, no te vas a estar abriendo donde no te sientas bien, pero lo cierto es que hablar de lo que te está pasando, todo lo que dice Chiqui que hay que hacer, pero siento que hablar de las cosas incómodas, hablar de las cosas que nos pasan, creo que es algo importantísimo para buscar soluciones, porque si no lo hablas no hay acción, y si no hay acción no hay soluciones, entonces creo que eso también es un paso importantísimo, además decirlo, algo me está pasando y no sé qué es, yo una vez se lo dije a una amiga, algo me está pasando y no sé qué es, me dijo vi a un psicólogo, él te va a ayudar a descubrir qué está pasando, porque eso no es normal en ti, y es verdad, y gracias a esa conversación que pudo haber sido muy trivial, y la verdad que, sabes, nada circunstancial, nada digamos importante, quise decir transcendental, fui a hablar con un psicólogo, y la verdad que pude ver que si algo me estaba pasando, tenía un diálogo interno muy nocivo, que me pegaba, me pegaba, me pegaba, me desvalorizaba, yo sola, creyendo que el mundo lo estaba haciendo, entonces, ¿cuál es ese diálogo interno que estás teniendo? Si es tóxico, si no te estás diciendo cosas bonitas, si te tiras al piso todo el tiempo, entonces sí hay que buscar ayuda, porque ese diálogo se puede dar la vuelta completamente y tener una buena conversación contigo misma, pero sí quiero recalcar eso de hablar y buscar soluciones juntas con gente que confíes. Qué importante es no invalidar lo que estamos sintiendo, porque a veces por querer ser estas mujeres empoderadas o perfectas, que la perfección, ¿qué es la perfección? Nos generamos este discurso, y quiero cerrar con la información para todos aquellos que a lo mejor es la primera vez que estén viendo esta foto, que no lo creo, pero pues ella es Chelsea Christ, Miss Universo 2019, quien se suicidó saltando desde lo más alto de su departamento en Nueva York, ella era modelo, trabajaba como abogada, y su talento en las pasarelas también, la acompañaron en las aulas y recibió tres títulos de dos prestigiosas universidades de Estados Unidos, y apenas unas horas antes de su muerte, ella publicó en Instagram una selfie por última vez, y yo fue lo primero que hice a ver, ¿qué fue lo que posteó? Y decía que este día les traiga descanso y paz, así se ve la depresión, y a veces no nos damos cuenta, y el que nosotras estemos hablando de esto en ojos de mujer, es una manera también de aportar y de levantar estos como foquitos rojos, de cómo estoy, cómo están mis seres queridos, cómo están mis hijos, que él lo decía. Es decir que es importante, sobre todo la mujer, que siempre resuelve los problemas de los demás, que todo es para los demás, que tú sabes, uno siempre está dando y dando y dando, no hay nada más importante para nosotras las mujeres que querernos y atendernos, no nos dejemos de última en la fila, es atenderse, escucharse, y es ir a por nosotras mismas. Y yo con eso me quedo, yo creo, no olvidarnos de nosotras mismas, darnos nuestra prioridad. Ojos de mujer.